Al final de año nos iba a dejar el recibo más o menos como en el año 18. Que en este año habremos pagado al final de año lo mismo que pagamos en el 18, cosa que me parece imposible. Bueno, es imposible, salvo que, por ejemplo, digan... Salvo que les devuelvan dinero a todos. Que eliminamos los impuestos. Si eliminamos los impuestos de la factura, pues se puede conseguir. O se subvenciona a las familias y a las empresas parte del recibo. Si no, es metafísicamente imposible. Porque el mercado de generación va a seguir subiendo. Y esto va a seguir así durante muchos meses. Porque no depende de nosotros. Es decir, el coste del megavatio hora, lamentablemente, no depende de nosotros. Primero, porque no somos energéticamente independientes. Y como tenemos que quemar gas para satisfacer la demanda... O sea, es que lo malo que tiene esta recuperación económica que tenemos, que ahora mismo tenemos una recuperación económica muy grande, demasiado grande. Pues eso tiene un inconveniente, que es que a la gran demanda de bienes y servicios se necesita energía. Y hay que pagarla. Y los proveedores de materia prima de energía, ¿qué están haciendo? Soltarla con cuentagotas. Los proveedores de gas, los grandes proveedores de gas, que se han estado comiendo los mocos en el año pasado, con todo el confinamiento, ahora se están aprovechando. Y luego están los derechos de CO2, que dice Daniel. Pero es que los derechos de CO2 es algo que hemos aceptado todos los... En España, esas negociaciones por el tema de contaminación, pues lo hemos aceptado. Y esos derechos están en un mercado que es como una bolsa. Es como un mercado.